Abrimos un nuevo bloque de Televisión Pública Noticias, tenemos que ir al conflicto en Medio Oriente. Jamás perdió el control de Gaza. Estamos diciendo lo que viene la información desde Israel. Soldados israelíes tomaron el Parlamento, que es lo último que se sabe hasta el momento. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, afirmó que jamás ha perdido el control de la franja de Gaza. Las palabras pronunciadas por el funcionario se dan tras conocerse una imagen por las redes sociales donde se muestra a tropas de la brigada Golaní de las Fuerzas de Defensa de Israel en el interior del edificio del Parlamento de Gaza luego de tomar el lugar. Los terroristas huyen hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de jamás. No tienen confianza en el gobierno, dijo Galant, tras una evaluación de los combates. Y sumamos, agregamos información referente al conflicto allí en Medio Oriente. El ejército y los tanques israelíes llegaron hoy a las puertas del principal hospital al Shifa, situado en Ciudad de Gaza y en cuyo subsuelo, según las fuerzas de Israel, está al centro de mando de jamás. Desde ayer el hospital no cuenta con electricidad, por lo que ni puede admitir ingresos ni tratar siquiera a los pacientes que ya estaban en él. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Gazatí, señaló que al menos 32 personas, tres de ellos bebés prematuros, murieron por la falta de energía en los últimos tres días. Por su parte, el gobierno de jamás anunció que 11.240 palestinos murieron en bombardeos israelíes en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre, incluyendo 4.630 niños y 3.130 mujeres con 29.000 heridos.